Así le digo, Pepe, vení, y él salta, salta, Pepe toma, y él salta, salta, Pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear. Te vas a marear, muy bien, otra vez, dale, yo tengo un sapo, Pepe, que salta y salta, Pepe, por todo el jardín, no tiene cola y es de color, no me hace caso siempre, así le digo, Pepe, y él salta, salta, Pepe toma, y él salta, salta, Pepe, para, y él salta, salta, te vas a marear. A ver, cantale.